Bueno, hablando de las condiciones físicas, siempre hablando desde chiquitos, del comienzo, de los 6, 7, 8, en esa época, en ese periodo, es alimentarse bien, convenir a los entrenamientos y tener un movimiento físico y de juego con tus compañeros es suficiente. Este deporte es para todos, es para chiquitos, para flacos, para gordos, para altos, es para todos, no tenés que ser ni fuerte ni grandote, es para todos y eso es lo lindo del rugby, que es un deporte para todos. Es muy importante la parte mental, tanto física, pero sobre todo mental, muy, muy importante. Después, a medida que uno va creciendo, se van dando pautas para formar el cuerpo, porque después ya empieza a aparecer la melee, que es una formación, es como una araña, es una formación entre jugadores donde uno tiene que preparar más los hombros, el cuello, pero bueno, a medida que uno va creciendo, se va preparando con profesionales la parte física.